Le damos la bienvenida a un querido amigo muy apreciado para mí porque la verdad es que hace ya unos años que nos conocimos y desde entonces hemos mantenido una gran amistad y también nos informamos de cosas interesantes y a él se mueve a paso agigantado son personas inversores y personas muy importantes también desarrolla un trabajo en el mercado del GoodMed y ahora pues tiene que ver, tiene alguna relación con este parque que van a abrir, es una zona de ocio pero mejor ir bien a contármelo de primera mano ya que los inversores están tan liados montando todo este zarao que no tienen tiempo ni para venir de plató en plató a contarlo pero bueno, tenemos amigos directos que nos lo van a contar y apuntaros porque es una zona fantástica también para los niños no solamente para los adultos algo que hacía falta también en Marbella, es así ¿no señor Zambrano? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Gracias por invitarme a tu programa Bueno, tú sabes que estoy encantada siempre de que venga lo que pasa es que nunca viene, que te digo ven que me hablas de no sé qué y no tengo tiempo Porque ya sí que es verdad que ando bastante liado no solo con el mercado de Ambrosía sino ahora con este nuevo proyecto y bueno, pues que es un proyecto que nos hace muchísima ilusión es un proyecto, digamos un proyecto veraniego porque solamente va a abrir dos meses y bueno, pues va a hacer lo que es digamos un parque de ocio tanto infantil, yo lo llamo quizá un parque un poco más de familia para que los papás puedan ir con los niños y puedan pasar la tarde allí hay un montón de atracciones para ello desde Castillo de Hinchable a Llamanera piscinas de pelota, tirachina lo que son atracciones como las ferias y bueno, pues creo que es una cosa diferente que no hay en Marbella que además con dos meses que no es decir, como en la feria que efectivamente ponen todo un montón de atracciones pero bueno, son tres, cuatro días, cinco esto es que va a estar instalado durante dos meses Yo fíjate que estás, con dado todo esto digo que qué bonito esto para Marbella y además que está en una zona muy céntrica como es Puerto Banú, esta zona de las Ambras que ahora explicaré un poquito más la ubicación pero que yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño pues que había pocos sitios donde llevarlo entonces pues nos teníamos que ir al Tívoli que es donde había así más tal pero esto diríamos que va a ser como un Tívoli pequeño la han llamado Marbella Land Marbella Land y bueno, pues ahí va a haber de todo lo que pasa que claro que esto a partir de las siete de la tarde porque por la mañana la playita por supuesto, por la mañana la playita es sagrada esto es de la oficina aparte haría muchísimo calor entonces no, esto va a empezar a las siete de la tarde de siete a dos de la mañana bueno, pues va a tener todo lo que te he comentado tiene jumpy, tiene escalada tiene un montón de lo que son para niños después tiene atracciones también para adultos sí que es verdad que yo este tipo de atracciones algunas no me gustan por mí porque me da un poco de no de eso sino pues que yo ya no tengo una edad para hacer esto tú ya lo de la adrenalina ya la vi de otra manera ya la vi de otra manera de otra manera y bueno, pues es un proyecto nuevo que hacen unos inversores que ellos se dedican a todo este tema ellos se dedican quizás una de las cosas más fuertes se dedican a hacer pistas de hielo sobre hielo para, sobre todo en el mes de invierno y eso por todo España para que la gente ya el año pasado tuvieron una pista de hielo en Marbella quizás a principio la gente tampoco está muy acostumbrada al tema de pistas de hielo como esquí y este año también lo van a hacer y bueno, pues entonces pensaron que es en un sitio como tú has explicado hay una urbanización de la Sambra el domicilio es la avenida Príncipe Salma que había una finca antes muy grande y bueno, pues la han acondicionado y le están poniendo pues este tipo de parque digamos de ocio no podemos comparar con Tivoli porque es otra historia pero bueno sí, pero un sitio donde ir lo que me refiero a que pues un sitio donde llevan los niños que disfrutemos todo pues ahí porque también hay bares restaurantes bueno, donde poder picotear y tomar carnes y de todo hay una zona unas casetas que digamos que va a ser un poco como de cafetería donde vas a poder tomar tus churritos con chocolate pues a la merendar café algún refresco y después hay otra caseta digamos es muy grande que es de los mismos inversores donde ahí va digamos la zona de la cerveza refresco de todo tipo helados y sobre todo bueno, pues tema de gastronomía hay una parrilla hay carnes hay tema de comer ¿no? de alimentación y después hay otra que es donde entramos nosotros de Wine Gallery que sabes que es la empresa que yo represento que tenemos en el mercado del gourmet una, lo que es una vinoteca con cava bueno, pues ahí vamos a llevar también zona de zumos naturales vamos a llevar lo que son también en todo lo que es vinos cabas por copa y todo eso y una zona chilao ¿no? una zona chilao donde hay pues una especie lo clásico de una gintonería con césped artificial una terraza donde te puedas sentar a tomar una copa a estar tranquilamente escuchando música suave tranquila tomarte un refresco un helado lo que quieras y después llevamos otra zona que es la zona de chicha donde te puedes fumar una chicha tomarte un té tomarte unos pastelitos para todos los gustos efectivamente los niños van a estar controlados y todo y bueno pues los papás podemos bueno, yo ya no tengo niños pequeños pero cuando vengan mi nieto sí, cuando vengan mi nieto está loco sí, que eso es otra cosa nosotros estábamos en un restaurante y tal y tenía que no sé si son dos preguntas si va a haber también música en vivo porque ya has dicho que va a haber musiquitas sobre y tal pero música en vivo y en directo queremos, queremos tenemos que solicitar los permisos y todo eso queremos bueno, pues hacer algunas fiestas contraer algo con música en vivo y eso va a ser una especie de escenario pues para eso pero tampoco queremos no formar muy escándalo porque tenemos enfrente de la samba claro, claro ahora horarios sí, por supuesto hay unas mediciones unos horarios y nada y después pero bueno después en la zona chilao sí, te podrás tomar una copa pero la música va a ser una música ambiental tranquila después cuando haya atracciones o cuando haya actuaciones pues también claro, eso es lo de guardería que te iba a preguntar porque eso que hay papás que dicen ay que no podemos disfrutar de esta actuación o de esto tranquilos porque es que los niños se aburren o no es adecuado para los niños entonces yo no solo decimos bueno, vamos a dejar ahí a los niños estar tranquilitos y tal y nosotros estamos también disfrutando en principio sí que es verdad que tenemos en la zona de la piscina de bolas que es donde los niños más disfrutan sobre todo los niños de 2, 3, 4, 5 años pero los niños de 10, 12 quieren otro tipo de atracciones pero ahí sí vamos a tener unos monitores que van a estar pendientes de los críos bueno, pues sabes que se meten en la bola y bueno pues se dan golpe muchas veces tienen un monitor para que estar ahí controlado sí, sí las personas que van a estar pendientes y controlando porque los niños sabemos cómo son todos hemos sido niños y todos sabemos que nos gusta hacer algunas travesuras pero bien va a estar controlado pues es un proyecto importantísimo además que va a generar muchos puestos de trabajo porque por todo lo que me estás contando más o menos aunque no se sepa todavía exacto porque todo está empezando pero cuántos puestos de trabajo se prevé que van a generar las atracciones cada uno las atracciones todas vienen traen su personal pues sí que es verdad que para las atracciones tienes que traer personal que esté especializado y autorizado tienes que tener como en la alimentación o restaurante manipulador tienes que tener personas que estén acostumbrados a manejar el tema de las atracciones si es verdad hay atracciones que son menos peligrosas pero hay niños que tú tienes que controlar y todo y hay otras atracciones eso lo traen cada atracción trae su personal pero después nosotros la caseta principal lleva personal lleva cocineros lleva gente de barba lleva camarero porque hay terraza te puedes sentar en la terraza y te tienen que servir la terraza después la zona de cafetería también lleva la zona de nuestra digamos de la binoteca la costelería también lleva personal la zona de sumos naturales pues no te puedo decir exactamente después también seguridad después se cambiarán cualquier cosa que necesite hay una caseta servicio hay aparcamiento se puede hay aparcamiento para aparcar los coches es importantísimo porque sabes el problema del aparcamiento que muchas veces nos llevamos de a sitios que nos gusten nos apetece ir por el tema aparcamiento que llamaran verano está todo quitado se quita la valla pero hay una tal como entras a la entrada y vas al final donde podrás aparcar el coche y dejarlo tranquilamente sin ningún problema que estará atendido en cuidado y tú bueno pues te mueves por allí y eso y yo calculo pues no sé si puede ser 20 25 personas pero sí por supuesto ya se está haciendo la selección de personal pues para que todo todo empiece a marchar el sábado esperamos abrir digamos al público un poco ahí y después ya para el día 7 si Dios quiere y con tu ayuda con la ayuda de la televisión con Elena y con Pepe que nos hagáis una convocatoria de prensa autoridades y todo para hacer una inauguración digamos oficial pero ya a partir de este sábado se podrá usar cosas de lo que hayan de las atracciones todo con eso y oye que bien pues me parece una idea fabulosa y además que hacía falta porque en esas zonas que no había nada y ahí hay muchísimas viviendas todo lo que las hablan la parte de arriba o sea que aquí hay muchísimas viviendas y muchas de ellas que vienen solamente en verano en navidad en semana santa y ahora en verano tú dices bueno pues que los niños nada más que con la piscina no es suficiente porque nos van parece carvados por remojar los chiquillos tendrán que tener otra otras opciones o sea que con lo cual me parece maravilloso efectivamente eso sí porque es verdad que tú por la mañana los críos disfrutan muchísimo nada vamos a ver con cualquier crío y un adulto disfrutamos en la playa nos encanta en la playa los chindones que nos vamos a tomar nosotros ahí este verano pero así que es verdad que bueno pues por la tarde si o te vas a pasear a Puerto Banús o te vas a pasear pero hay poco sitio donde puedas y bueno pues ahí es diferente bueno pues en vez de decir como cuando hay una feria y una fiesta y irse al Tivoli pues también es muy bonito y hay sitio pero aquí lo tienen muy cerquita pues llevar al crío se monta está entretenido se defoga un poquito y cuando llega a casa se duerme como un lirón y bueno pues nosotros pues mientras pues podemos tomar una copa una cerveza lo que queramos charlar tomar un café con churro también es verdad que a las 7 de la tarde pero bueno es verdad que mucha gente oye sobre gusto cada uno de verdad el calor te quita te evita que te da mucho más calor claro lo he visto yo gente desayunando con cerveza sobre gusto no hay nada escrito y bueno ya aprovecho porque está siempre en la calle está siempre arriba abajo hablando con gente ¿no? ¿cómo se ve este verano? ¿se ve realmente un potencial que viene mucho turismo con todo lo que está pasando también el sitio es tan cercano ¿no? bueno que está a dos pasos ¿no? se está tentado ¿no? lo que ha pasado ahora ¿no? en Turquía ¿no? que te dice tal bueno ¿cómo se ve? yo soy de la opinión yo hasta hace poquito estaba un poquito receloso con el tema político de las nuevas elecciones de no tenemos gobierno con el tema del Brexit con el tema de una serie de cosas que han pasado no en este país sino en Europa y a nivel mundial sí que es verdad que yo creo que España ha salido favorecida sobre todo a mí no me gusta que haya tentado a ningún sitio además que siempre al final pagan los inocentes no sé por qué la gente que está en la guerra no le pasa nada y inocentes y niños y familias y eso entonces yo creo no me alegro pero sí que verdad repercute para el turismo y yo creo que sí yo he hablado con gente que tiene hoteles con empresarios directores y me han dicho todo el mundo que tienen casi al 95 96% de ocupación a partir del mes de julio y de agosto que yo creo que es la época fuerte no de Marbella de toda la costa porque ya se han celebrado las elecciones y ya más o menos están las cosas claras ya sabemos lo de Europa y es verdad tenemos está la Eurocopa que también quieran o quieran te quita un poco aunque después vienen los Juegos Olímpicos pero yo creo que el turismo va a venir muchísimo turismo y espero que Marbella aparte de ser un sitio ideal para vivir y para turismo para todo yo creo que vamos a estar a tope pero fíjate ya termina también Ramadán también hay gente que viene ahora también de vacaciones de los Emiratos a los Árabes y eso va a volver muchísimo bueno pues espero que sea un verano para todos estupendo muchas gracias por venir sabes que es tu casa que estás siempre invitado siempre que quieras y tengas algo que transmitir y nosotros nos alegramos muchísimo de que estés aquí con lo cual muchas gracias por contarnos todo esto de primera mano yo os doy las gracias por supuesto y hay dos proyectos hay un proyecto y después otro y ya os lo contaré porque se celebra este año el primer aniversario también del mercado de Ambrosía y hay una cosa preciosa además estoy yo en la organización y espero contar con vosotros que estéis allí invitados y que por supuesto nos saquéis pues ya no tienes excusa para no venir con tantos que tienes que contarnos vamos a darle también la enhorabuena a estos inversores españoles además tenemos que decir pues que se lanzan también gallegos madrileños y andalusia y a dar puestos de empleo que eso es muy importante pues muchas gracias señor Zambrano muchísimas gracias Elena por todo y gracias de corazón vale hacemos una pausa vamos a publicidad y enseguida volvemos